El ejemplo más simple de una ecuación para verla de forma completa. Tengo dos términos que tienen X y dos términos numéricos. Voy a bajar 13X y voy a pasar 5X con distintos signos. Como tiene un signo más entre el igual y el número, por más que no se vea, es positivo. Va a pasar como negativo. Voy a bajar el 18 y voy a pasar el 2, restando. Porque va a pasar con distintos signos. Voy a restar, voy a restar y el 8 pasará dividiendo y el resultado es 2. Espero que haya servido. Muchas gracias.